Esta noche se llama Disfruto, disfruta, disfruta mi amor Ema nueva dice estrella Para todos los niños de la luz esta noche Cumbia Ema para la madre enamorada Por tan primorosa Por estar siempre aquí Vámonos a la cumbia papá Sabroso Andela a bailar Y con amor Todos los amos son las 18 De parte de la famosa Ya llegó famosa fleximanía Xochitl, 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 Xochitl Para ustedes El Mariquel García Andela a bailar Copi los pasos Y somos la cheli ¿Cómo dice? Fon, 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 fon Sabor El mamá son piqui y sus amores La Jackie García Barrio, un tatuja Y niños tepas, ojo Rata, roja y re Machorro, huevo, caricatura y el pelón El mamá son piqui y su amor Miquel García Miquel García Sabroso Esa son mi comarita, Jacqueline, gracias Miquel García Escucha las letras Somos a las 18 El corregible es la capilla Esa son mi comarita, no es la capilla Para ustedes Fon, 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 fon Toda la banda famosera Qué bonita, Marta Todos los gaitones Lucky, Rully Topo Ese Vicky Toda la bandota para morro inglés Esa es Miguel Paso Sorray Que vivió Hay balas de por vida con famosos Fon, 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 fon Fue Hijo de Cristopatio, famoso Chivo Gato No, 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 no Vaya Llega la banda de Toluca Macho Loco Que cerran la garra los panizores Viva Poseguen a Nabel y Rata Todos los caballos locos, locos Los secretos, hoy locos Cuidarte un momento La banda borracha César No de mirada Abrazarte Y muertas al antiguo club Es visarte a dorarte Tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Ya llegó la lombito.com Eso, Julio Busqui, que eres raro Búchala a los perros Hoy, mañana y siempre con famosos Fon, fon, fon Fon, fon Nillo de la luz Para atrapatar y temer La mayor sí Reducción en la loca Sabón Fon, 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 fon 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 Fon Ándale a bailar melenas Latin cross Todos los latinos Ese chamo y diez bebé Su amor Camila Para usted Fon, fon 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 Tema romántico Chicos solideros Reyes cloro Oscar Diego Fon Italia Alfredito Pollo Y mi famoso Márquez Poroque Yerli Selene Güera Toda la bandota Niñas de Betón Amigado Alexis Eteramente bojos Es un chuchito Ariadne Para mi compañita Y mi hermosa Sofi Que chula Es preciosa Y más poderoso Adelante bailar Sonando aquí Sonando allá Hijos de la noche Con famosa Y nada más Una flor y una rosa De ella más hermosa Mi amor Valeria Martínez Su enamorado Una dos mil Rejalele por pasazo Y que Toda la bandita Sin pases Sin aquellos Joreves Davi, Momi, Señahiro, Jorge, Tocha, La Bandocha Raya del sabor Ese tita en salsa Richard y su amor Y la cansada en Londra Para Chupis Chavo Ese bufón Quítate al cielo El pianito Toda la banda Enamorada Marras Fantasimas Ay, muy fantasma Disfruto acariciarme Toda la banda de la gozadera Toda la banda Toda la banda Adicta al estudio Y también a la grabada Mi caronito La patrona El famoso Oso La publicidad Poderosa En la mecameca Es un famoso Solis El diseñador Oficial Dime tu nombre El más poderoso TNC Toda la banda Esas cosas Adela bailar Mis hermanos TNC Lujo número uno Jaime la pequeña Wendy OLE Ese Para ustedes Y caralito El famoso Pepe Y su esposa Hijos del quinto patio Para mi niña Hermosa Xavi Amor Amor El más poderoso La beca Boy 53 Hermosa Xochis Pocos rojos Johnny Pico Vince Maracari La pequeña Isa Famosa Las dositas Para el Luz y Jazz Le vale le famosas Pocos 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 Que sabor Pana Morales Dota con famosos Que bonita Manta Porque apenas La familia Poderosa De Tescojos Rodoro Prima Salinas Arabeis Y ese tema Para Jack Agustinita Y de Jalú Y ese tema Para Vicente La bebé Poderosa Así Para Ede Giovanni Fatih Harris Y Yacini Eduardo Mi familia Poderosa De Tescojos Pocos 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 Sabón Ándale a bailar Casi Guapas Forever Que bonita Manta Para ustedes Siempre Con famosos Pocos 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 Más poderoso Renegadas Pocos Forever Por Ciudades Pocos 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 Chora Gacita Forever Chucky Charnay Que pollo Mameluco Sabón Pocos 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 Cuco Pocos 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 Podol Que britán De Chichón Pocos M23 Pocos Pocos Con mucho cariño y amor Para Angelito y Keiko La fuerza polar desde libre Hasta el cielo para usted Y a cosas Dime Luis Hermano TV Alejandra Amabel a Xochitl, más 53 Bajo de la Colombia Y a Sebas Todas las cámaras que nos están grabando, gracias Canalito, sonidero, Barri, Kiko, Jimmy, Rami, Choche Drago, lluvio Poderoso, Dani Sebas Martín, Mariana Amor Y la Habana que hoy está echando chela, hijo de la Bueno, mis amigos, en este programa Para Primo's Crazy Pollo Para Primo's Crazy Pollo